Black Boys Black Boys The class toys At the center No me hace Yo la fe Agasas The black boys The key cowboys What a maker No me hace Yo la fe Agasas No me hace 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 Emo Kids Perfect Ustedes piensan en ganar Lo mío es en no perderse No hagas problemas y muerte Acá son temas frecuentes No tan sad no Tienen penica Tienen penica 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 Perfect Me gusta la depresión Estoy hablando de joyas Me siento en recesión Gastándolo todo en joyas Desde lejos me gritó Que era mucha paranoia Voces de otra dimensión Gritándome paranoia ¿Dónde vas con esa wack boys? A mojar pero pero fact toys Tu chica way call me blast toys You know nothing about trap boy Ustedes piensan en ganar Lo mío es en no perderse Drogas problemas y muerte Acá son temas frecuentes La tristeza yo la plasmo La frustración yo la plasmo Como mujeres que se engañan solas Cuando fingieron un orgasmo ¿De verdad te crees tanto? Pensé que estabas actuando Solo eres fake Eres un fail Corto lo jador y hanzo Ahora solo quiero arte Pare de llorando sangre Rompo la carcel de carne La pena quiere matarse Ya sabían que soy uno enfermo Porque nací siendo cancer Siempre recuerden que un tipo loco Puede matar 20 gangsters Somos SmackT filling Talk de muñ геро sixtas Siempre hacemosass Con mi amigo En marcha de un dia alumnos 문�rados Com ella farcon En marcha forgotten Estaban retouchando Em튼 Estaban en esfuerzo Me hacemosass Estaban retouchando En marcha Si Estaban ganando Seات quem Estaban ganando Es photographer Tienen penica, tienen penica Tienen penica, no tan sad, no Tienen penica, no tan sabroso, no tan sad, no tan sabroso, no tan sabroso, no tan sabroso.